Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinando con mi suegra. Yo soy Miel. Hola, ¿qué tal? Yo soy Patti, la suegra. Y hoy tenemos un delicioso budín. Este budín lo hicimos con todos los panes que nos quedaron ahora en Navidad. Y hicimos este delicioso budín, ¿verdad, Mielecita? Siempre acostumbramos porque... Es muy rico, la verdad. Aprovechamos el pan que queda de Navidad. Así que si también tienen panes que les sobraron estas temporadas, ya saben qué hacer. Con este postre van a sorprender a todos. Riquísimo, ¿eh? ¡Sigan viendo! Bueno, aquí tenemos lo que vamos a necesitar para hacer este budín casero. Tenemos sobras de pan, de baguette, de bimbo, todo lo que sobró de fiesta de sembrina. Y pues lo vamos a utilizar para hacer un delicioso budín, Mielecita. Vamos a necesitar huevos, vamos a necesitar cirulapasa, leche, almendra, nuez, mantequilla. ¿Qué más, Mielecita? Vainilla, polvo para hornear y leche evaporada. Azúcar y una pizca de sal. Bueno, ya vamos a empezar a desbaratar el pan e incorporarlo aquí en este molde para poderlo a remojar en la leche, ¿verdad, Miel? Sí, tenemos el pancito que tenemos de sobra. Miren, pan de medianoche, pan bimbo, todos los panes tenemos aquí. Tenemos muchas texturas de pan, por ejemplo, este que todavía está suave, este que está, pues más o menos, y este que ya, este es de baguette, se descalabra. Todo se puede usar mientras no esté verde, ¿ok? O azul o cualquier color, no. O sea, como ven, está duro, pero no se haya echado a pegarlo, está limpio. Lo primero que vamos a hacer es poner a remojar el pan en leche. Se le pone leche normal, de la marca que quieran, y leche evaporada también. Aquí el chiste es que el pan quede bien remojado. El pan tiene que quedar bien remojado. Ahí lo vamos a dejar remojando y luego vamos a seguir preparando el budín, ¿ok? Ya aquí agregamos la leche. Como ven, ya comenzó a absorber el pan. Ahora lo tenemos que dejar remojando, se desintegre mejor el pan. Y después vamos a continuar con la preparación. Y ahora vamos a ir incorporando el azúcar. Ahora, ahorita vamos a agregar una taza, pero vamos a ir probando. Revuelvela bien, Mielecita, para que la vayas probando. Hay que probarla de dulce, a ver qué tal está. Se revuelve bien. Dejamos remojando el pan media hora. Bueno, ya lo probaste de dulce, Mielecita, ¿cómo está? Sí, ya me gustó. Bueno, eso es lo que tienen que hacer, probar. El dulce se da el dulce que uno quiere. Ya le estamos incorporando aquí una barra de mantequilla. Revuelve el salame. Tiene que quedar bien. La huequitito. Le vamos a poner una pizquita de sal. Y le vamos a empezar a incorporar. ¡Ay! Ahí no parte. Las puras, sí, está duro ese juguete. Le vamos a poner las puras, este, yemas. Las puras yemas de huevo. Le vamos a poner una cucharadita de royal. Y le vamos a poner una cucharada de vainilla. A ver, Mielecita, ahora hazme el favor de irle incorporando almendra. Ajá. Nueces. Y le vamos a incorporar también, si lo de las pasas, o le pueden poner pasita, ¿ok? Si no tienen almendra, le pueden poner nada más nuez. Y ya por último, vamos a batir las claras a punto de turrón o de merengue. Y se las vamos a incorporar. Y ahora sí, vamos a agregarla. A ver, suegrita, ayúdenme, por favor, que me dejas sola, a morir. A ver, aquí agarrando. Esta nada más se le pone en forma envolvente, ¿ok? Ya nada más se incorpora así en forma envolvente y ya los vamos a... Ya vamos a poner la mezcla en los moldes para llevarlos al horno, ¿ok? Vamos a necesitar papel encerado para los moldes. Lo que hago es de esto, luego lo voy a cortar y le echo un chorritito de aceite. ¿Para qué? Para que el papel se pegue y no se mueva. Lo acomodo bien. Yo con una tijera le voy a cortar las orillas. Y así voy a hacer todos mis moldes, ¿ok? Bueno, ya vamos a empezar a llenar los moldes con la masa que ya está preparada del budín. Y los vamos a llevar al horno. Ya vieron cómo quedaron los moldes forrados con papel encerado. Ya tenemos el horno caliente a 180 grados. Entonces, ahora vamos a meter nuestro budín al horno. Y bueno, como nosotros ceñamos mucho pan, lo estamos aprovechando por hacer muchos, muchos budines. Miren cómo quedaron ya nuestros deliciosos budines. Después de una hora y media en el horno, ponemos el cuchillo. Ya salió limpio. O sea, quiere decir que ya está. Bueno, ahora vamos a desmoldarlo. El budín ya quedó. Ya están bien horneados los budines. Y vamos a desmoldar para que vean. Esto se hace ya estando frío, ¿ok? Bueno, ya quedó nuestro budín desmoldado y ahorita lo vamos a probar, ¿ok? Está de verdad delicioso. Buenísimo, ¿eh? Se los recomendamos, de verdad. Qué rico. Para no desperdiciar el pan, ¿verdad? Que a veces queda. Sí, a veces queda pan y uno no sabe qué hacer. Esta es la solución. Esta receta, como dato, es de la mamá de mi suegra. Así que aprovechenla porque son las mejores. Las recetas de abuelitas. Si les gustó esta receta, no olviden darnos like. Muchos likes. Seguirnos para que no se pierdan ninguna de las próximas recetas que vamos a sacar. Así que nos vemos en la próxima. Bye. Y lo hicimos con todo... Y todas las recetas de todos. Los que ya no sé lo que dije. Bueno, lo cortaré ahí. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!